y es curioso porque cuando hablamos de ego hay personas que dicen ya pero es que a mí me gustaría tener una guía práctica que seguir a rajatabla para gestionar bien un manual exacto manual de gestión y uso del ego no sé si esto es posible pero si algo se parece a ello es el libro de nuestra siguiente invitada tenemos con nosotros a gema martiz que acaba de publicar quién ha visto mi ego o al menos acaba de caer en nuestras manos quién ha visto mi ego aprende a fluir con él cómo estás gema bienvenida pues encantada me encanta estar con vosotros y además es que la radio me encanta que tiene la radio para ti de especial pues no sé que es que en la radio siempre es primavera siempre creas creas el ambiente que quieres crear da igual si fuera está lloviendo da lo mismo en la radio siempre es un ambiente precioso es cierto me puedo quedar con esa frase que acabas de decir y utilizarla de vez en cuando en la radio siempre es primavera qué chulo qué chulo el libro que que has escrito es una guía sencilla y amena para todas las personas que tienen ego y sobre todo para las que crees para las que creen que no lo tienen cómo definirías tú el ego sabes que es una pregunta que estamos haciendo a todas las personas que pasan por estos micrófonos para ti qué es el ego pues me encanta porque definir el ego como es una cosa tan intangible siempre tienes que buscar alguna metáfora no entonces yo tengo la metáfora del traje a medida de ese traje a medida que vas tejiendo desde que eres muy pequeñito puntada puntada y te vas haciendo mayor y claro vas completando el traje y te sienta tan a la medida tan perfecto que llega un momento que te olvidas de que llevas el traje puesto te olvidas y que sucede porque cuando uno se deja puesta mucho tiempo una ropa al final esa ropa se acaba adhiriendo huele mal te limita si adelgazas te queda grande si engordas te queda pequeña qué sucede entonces con el ego sí bueno pues el traje se va adaptando el traje sería lo que más comúnmente conocemos como personalidad el traje va tapando lo importante saber que el traje va tapando algo y no identificarnos con el traje efectivamente ese traje puede hacerse tan invisible a nuestros ojos y puede hacerse tan importante en nuestras vidas que es como bueno pues que se hace el dueño de alguna manera no otra metáfora que uso para el ego es como un inquilino que está dentro de nosotros pero que es como si se quedara a vivir ahí como que se hace el dueño de la casa que te dice lo que tienes que hacer como lo tienes que hacer que te lleva por aquí que te lleva por allá y que te va robando la libertad de ser tú mismo entonces nunca hay que olvidar que el ego no somos nosotros es una parte de nosotros una parte muy importante porque no podemos ir por el mundo sin traje no podríamos ir por el mundo sin piel claro duraríamos nada cero coma es el mayor órgano protector exactamente no entonces tenemos que llevar ese traje de hecho una mente que no tiene ego que no tiene personalidad es una mente profundamente enferma o sea lo sano es tener una personalidad ahora bien si yo identifico a mí mismo con el ego ahí es cuando empiezo a tener problemas porque eso quiere decir que le he dado tanto de comer que es un inquilino que se cree el dueño y ahí es donde la persona deja de ser dueña de sí misma y el ego es el que se hace dueño de la vida y desde tu punto de vista cómo podemos reconocer cuando es el ego quien está actuando y no nosotros pues mira es que tantas circunstancias cuando te enfadas cuando estás diciendo que sí y en realidad quieres decir que no por ejemplo cuando estás criticando cuando estás quejándote cuando no estás en momento fluir con la vida algo hay ahí que te está que se te está trabando no y eso el ego o sea el ego es la causa del sufrimiento básicamente entonces siempre que hay algo que te hace sufrir aunque sea muy poquito aunque sea la lluvia y eso ya te hace sufrir porque en estos días tú lo pasas mal porque está lloviendo ya ahí tienes que ver que no es tu esencia no es no es el que vive dentro es lo de fuera es el traje el que está hablando si ya nos cuesta identificar qué puede llegar a ser el ego imagínate en el trabajo que tú has realizado para este libro que vas más allá y que hablas de cuatro tipos diferentes de ego sí bueno hay muchos más pero hablo depende de quién hable del ego se hacen unas diferenciaciones u otras no se puede hablar de cuatro tipos del ego se puede hablar de a mí hay tres que hay en un apartado que hablo de tres que son los que más veo yo en esta sociedad en la que nos ha tocado vivir que uno es el ego perfeccionista que por ahí se amparan muchas de las quejas de las protestas porque claro yo sé cómo es el mundo perfecto y entonces yo sí lo sé tenemos la fórmula magistral entonces ya ya me encargo yo de deciros a todos los demás cómo tiene que ser el mundo y cómo tenéis que hacer las cosas para para que sea perfecto entonces ese es uno de ellos luego hay otro ego que es muy un poco sibilino que es el ego buenista que es ese ego que a veces también se disfraza de víctima no es ese ego que ayuda porque en realidad está mendigando amor o mendigando atención y entre medias pues igual se hace un poco la víctima porque claro las víctimas en esta sociedad generan mucha atención y generan mucha simpatía incluso no para muchas personas y entonces el ego ahí encuentra dice madre mía aquí me hago como el importante y me hacen más caso no tenemos un compañero en la escuela que habla del ego espiritualizado sí ella también que ese es el tercero ese es el tercero perdona que lo he desvelado no 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 es que te estaba escuchando porque en este mundo del desarrollo personal se está empezando a el ego espiritualizado vicky sí el ego espiritual ese sí que es difícil de pillar porque hemos leído tanto y sabemos tanto y tenemos unas frases tan bonitas sean nuestras o sean prestadas que de pronto en cualquier circunstancia vas tú y dices esa frase y todo el mundo dice madre mía cuánto sabe qué maravilla no qué gozada no escuchar este tipo de cosas pero luego a lo mejor observas a la persona que sale y ya no ves la coherencia y entonces ves cómo se relaciona por ejemplo con sus allegados con sus subordinados con su familia con sus pacientes con sus compañeros de trabajo depende del ámbito no dices madre mía dónde está esa sabiduría no es esa característica que tiene la mente ese switch on y off no que dices bueno aquí me pongo selectivo y cuando salgo ahí me pongo en off no entonces el ego espiritual es de la marinera es que en este mundo en el que nos movimos nosotros del desarrollo personal claro muchas personas la mayoría de las personas hablan de cómo crecer cómo tal como cuál y ahí sí a mí me encanta un concepto de cartole que dice mira tú te puedes creer muy elevado espiritualmente y muy trabajado personalmente vete 15 días a casa de tu madre es verdad o sea es que es una bajada una toma tierra es como vuélvete humilde y mira todo lo que te falta o sea menos lecciones y aplícate el cuento no qué dirías tú antes vicky le preguntaba a virginia danos una fórmula un truco una recomendación para poder gestionar esto bien y a mí me gustaría trasladarte la misma pregunta qué piensas tú que podemos hacer para debilitar el ego mal gestionado y para liberar la esencia que está más acorde con lo que verdaderamente somos pues mira hay un truqui que este no falla nunca a ver vamos a apuntarlo este truqui lo hemos oído una y mil veces y es difícil no es imposible pero es difícil de llevar el 100% del tiempo cuando tú estás viviendo el momento presente y estás al 100% en eso que estás haciendo da igual lo que estás haciendo puedes estar hablando en la radio puedes estar caminando por la calle puedes estar esperando una consulta puedes estar cocinando o cantando pero si tú estás al 100% en esa acción presente en esa acción que estás realizando el ego no tiene cabida por eso es tan importante la meditación porque la meditación todo el tiempo te recuerda vuelve aquí nosotros tenemos nuestra sección de mindfulness con bueno con diferentes profesionales pero casi podemos decir que encabezados por paz ortiz que nos ayuda incluso con meditaciones guiadas aquí en este programa concluimos los espacios con una meditación guiada siempre que podemos aunque sea breve para recordarnos que tenemos que estar en el momento presente ya lo estamos porque me ha encantado tu frase no de en la radio siempre es primavera nosotras creamos nosotras y bueno y que también claro lógicamente creamos este efecto primavera cada vez que cerramos la puerta del estudio y lo que hay fuera en este momento se nos ha olvidado lo importante está aquí y por supuesto que tenemos muchas más cosas importantes en nuestra vida pero ahora lo importante está aquí la primavera está aquí y eso a fin de cuentas no es mindfulness esa atención plena es el momento presente aquí y ahora totalmente es precioso a mí me encanta cuando me siento a meditar y entonces me empieza a picar todo entonces los cinco minutos los cinco primeros minutos son maravillosos porque estás ahí que ratito menos mal que puedo estar aquí y entonces luego empiezas uy qué picor no sé la silla y entonces es como el ego llamando a la puerta oye perdona que llevo aquí un rato y no me estás haciendo caso y entonces es maravilloso porque vas viendo como tú no como te vas desidentificando como tú no eres esa voz que habla no entonces cuando aparece el picor dices es maravilloso sé que estás ahí te acojo te abrazo pero ahora no luego estaré contigo no y es imposible mantener el estado esencia 24 horas al día es imposible en cierto modo sería ego espiritual eso no pensar que podemos hacerlo yo no lo he conseguido yo no sé si cuando uno alcanza la iluminación ya es capaz de estar las 24 horas en ese estado yo no lo he conseguido no pero sí que puedes no identificarte con lo que pasa si puedes estar de mal humor por ejemplo o haberte levantado cansado porque siempre que hay alguna deficiencia el ego dice ay qué bien aquí encuentro como está cansada y está irritable maravilloso porque eso ya es el ego ya ya dice hoy es mi día hoy es mi día hoy puedo brillar hoy voy a ser ego brillante hoy es domingo fenomenal el domingo del ego exactamente entonces cuando el ego encuentra esos huecos o imagínate una persona cuando tiene hambre o tiene una bajada de glucosa que se pone a lo mejor de mal humor bueno este tipo de cosas el ego dice maravilloso porque aquí puedo ser yo al 100% y nadie me quita el puesto no claro si yo ya me he desidentificado y yo veo que ese es mi programa como dice jorge lomar aquí cada uno lo llamamos de una manera también o la vocecita como lo dice blair singer o en fin hay mil maneras no el pajarito hay mil maneras no de pero todas ellas te llevan a lo mismo eso no soy yo eso forma parte de mí pero yo soy algo otra cosa que vive dentro y cuando estoy conectada con ese espacio mío con esa llámalo el yo soy como lo llaman algunos místicos o esa esencia como tú quieras llamarlo o ese espacio interior cuando estás ahí te das cuenta que no hay sufrimiento que no hay miedo que ni siquiera hay tiempo que no hay preocupaciones entonces si yo cada vez voy trabajando más en esto en vivir el momento presente y en encontrar ese espacio dentro de mí el ego poco a poco va a callándose va hablando más bajito a lo mejor ya no me enfado tanto o no me enfado con tanta virulencia a lo mejor ya dejo de discutir como decía virginia antes dejo de querer tener razón porque he cambiado ese querer tener razón por una comprensión porque cuando estoy en este espacio puedo aprender a aceptar puedo comprender puedo reconocer que amar no es cuando te quiero y te he traído unas flores no no es eso amar es un estado es un estado yo puedo estar amando a personas que han hecho cosas que me parecen horribles y que no comparto pero desde la comprensión y desde el amor puedo incluirlas no excluirlas porque si están aquí el universo las ha puesto aquí es porque también tienen un lugar no pero todo eso solamente ocurre cuando estoy conectada con ese espacio mío interior si alguien buscaba una guía práctica para fluir con su ego la acabamos de encontrar es el libro de gema martiz publicado por colima book quien ha visto mi ego gema martiz empresaria coach personal coach sistémico pnl practitioner técnico en dietética en nutrición muchas horas de vuelo que quedan en parte plasmadas en este libro que sí que es una guía práctica que incluye incluso incluso ejercicios para que vayamos escribiendo no sé si dentro del libro si queremos pero también fuera de él muchísimas gracias por acompañarnos gracias a vosotros por este programa maravilloso que se mantenga la primavera en este día para ti que siga brillando la primavera muchísimas gracias gente brillante que sigue avanzando